El berraco de la cumbia colombiana, en México, sonido en la lancía. ¡Aleluya! ¡Rico! Ahí vienen los reyes magos, ahí anunciando la Navidad. Como va a nacer el niño, llevan su rumbo hacia el portal. Se ve un lucero sonriente, que alumbra siempre con claridad. Esa es la estrella de oriente, y ando a los reyes que alegres van. Ahí vienen los reyes, a adorar al niño. Ahí vienen los reyes, con mucho cariño. Ahí vienen los reyes, a adorar al niño. Ahí vienen los reyes, con mucho cariño. Cruzando por el desierto van Baltasar, Melchor y Gaspar. Porque el Redentor del mundo, ya de los cielos está pa' bajar. Él nos traerá los regalos, que todo el mundo estamos esperando. Por eso todos queremos, que pronto llegue ya el veinticuatro. Ahí vienen los reyes, a adorar al niño. Ahí vienen los reyes, con mucho cariño. Ahí vienen los reyes, a adorar al niño. Ahí vienen los reyes, con mucho cariño. Ahí vienen los reyes, a adorar al niño. Ahí vienen los reyes, con mucho cariño. Ahí vienen los reyes, a adorar al niño. Ahí vienen los reyes, con mucho cariño. Ahí vienen los reyes, a adorar al niño. El berraco de la cundia colombiana, en México. Sonido Nancy.